Fumó un cambio cuando aquí tocó no fui La marihuana te fumaba, ya no la fumo más La marihuana te fumaba, ya no la fumo más Fumó un cambio cuando aquí tocó no fui Y la cerveza te tomaba, ya no la fumo más Fumó un cambio cuando aquí tocó no fui Y cuando aquí tocó no fui La cocaína te huelía, ya no la fumo más Fumó un cambio cuando aquí tocó no fui Y la heroína que huelía, ya no la fumo más La heroína que huelía, ya no la fumo más La heroína que huelía, ya no la uso más Fumó un cambio cuando aquí tocó no fui Y la heroína que huelía, ya no la fumo más Fumó un cambio cuando aquí tocó no fui Y la heroína que huelía, ya no la fumo más Y la heroína que huelía, ya no la fumo más Y la heroína que huelía, ya no la fumo más Y la heroína que huelía, ya no la fumo más Y la heroína que huelía, ya no la fumo más Fumó un cambio cuando aquí tocó no fui 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 ¡Canto, canto, canto! ¡Canto, canto, canto! ¡Canto, 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 canto! Viene bajando, viene bajando, viene bajando, viene bajando. Está el silla caliente, pero el más caliente está el silla. La salva de Jesús, todo lo puede hacer. Conviértete a Él, conviértete a Él. Salmos, Dios te va a recibir, y no va a recibir, porque el silla de Jesús todo lo puede hacer. La salva de Jesús, todo lo puede hacer. Conviértete a Él, conviértete a Él. La salva de Jesús, todo lo puede hacer. Conviértete a Él, conviértete a Él. La salva de Jesús, todo lo puede hacer. Conviértete a Él, conviértete a Él. ¡Aleluya! 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 ¡Gracias! 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 Aquí se queda Aleluya No importa religión Cultura y mineral El que no se prepare A mí me quedará Aquí están religiones Cultura y mineral El que no se prepare Aquí se queda La paz se quitará La paz se quitará Aquí no se planita No la podrá callar La paz se quitará Aquí no se planita No la podrá callar Aleluya